Música Chicas, atención con esta nueva línea diseñada, pensada y realmente preparada para cabellos rubios ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el problema que el cabello nunca tiene brillo Pues bien, esta línea te da brillo, cierra la fibra capilar y eso ilumina el rubio Un kit que está compuesto por shampoo o acondicionador, una mascarilla que la usas una vez a la semana Y el serum ideal para puntas Bellísima ha pensado en nosotras, por eso lanzó esta línea que es Blonde Queda Total Bellísima, tiene un producto para cada necesidad Música Bellísima, línea capilar por excelencia